¿Pero qué está sucediendo? Pequeños de 150 añitos, parece que se está aproximando el fin de los tiempos para las tierras de Perú York. Ya que sí, nuevamente tengo que decirlo, el título es 100% real, y ocurrió en un colegio peruano, en donde parece que el mismísimo demonio cometió una locura, o posiblemente las madres de estas alumnas las enviaron sin sus respectivos desayunos. Parece que el clima de las tierras de Perú York está afectando a cada departamento del país. Yo pensé que esto solo sucedía en Puno, específicamente en el lugar más minero que puede existir, La Rinconada, al punto de que las personas están volviéndose más frías, y otros están terminando fríos, ya que sí, resulta que cuando me encontraba revisando leyendo los comentarios del anterior video, hubieron varios comentarios que me estaban pidiendo encarecidamente, Tío Friki, estoy esperando que hable sobre el video, el terrible suceso que ocurrió nada más y nada menos que en Chiclayo. Automáticamente tu tío El Friki, como es de costumbre, tuvo que ir rápidamente a ponerse en contexto, ya que sí, tengo que admitirlo, el día de ayer me encontraba viendo una serie, y no me percaté sobre este perturbador suceso, el cual, debo serles sinceros, no pude dormir pensando si realmente las madres de las alumnas las mandaron al colegio, sin sus ricos caliguarmas. Resulta de que esto habría ocurrido en un colegio religioso, ubicado en Chiclayo. El nombre, bueno, el nombre es tan largo que ya me olvidé, y me da flojera repetirlo, pero va a estar en el título de este video, en donde mientras estos se encontraban en una ceremonia, ya saben, la clásica ceremonia en donde, bueno, en resumen, una formación en donde te dejan parado por horas mientras tú, o bueno, los que no tuvieron la dicha de tomar su rico desayuno por la mañana, terminan viendo a sus antepasados, mientras presentan a cada uno de los alumnos. Aunque, no, exactamente no fue así, lo que sucedió según los profesores de dicho colegio. Estos se encontraban mediante una ceremonia en un evento religioso, cuando de repente, ante las atónitas miradas de muchos de los presentes, pudieron observar, o visualizar, como cada una de las alumnas se desvanecían, una por una. Como dirían por ahí, ¡esto no es de Dios! Ocasionando la preocupación y desesperación por parte de los profesores y encargados del colegio, los cuales rápidamente pidieron ayuda al hospital más cercano a su institución. Creo que aquí empieza ya lo más perturbador, o lo más llamativo, ya que producto a dicho suceso, muchas personas habrían estado preguntando, o cuestionándose, el motivo del por cual habría sucedido esto, si realmente fue la falta de desayuno por parte de sus madres, o posiblemente la manifestación de un ente que no sería par de nuestra realidad. Hay muchas teorías, por ahí se estaría diciendo de que algunos alumnos habrían estado jugando la Ouija horas antes, quizás para poder invocar un desayuno. Hablando de la Ouija, no sé cuántos de ustedes recuerdan aquellas épocas, en donde se puso de moda este juego y las noticias, en todos los canales nacionales de señal abierta, comenzaban a sacar día y noche videos y casos reportados sobre personas que habrían tenido contacto con seres de otra dimensión, producto a jugar este juego. Tanto que se habría vuelto una moda en aquellas épocas. Yo recuerdo que cada vez que me preparaba para irme a mi bonito y prestigioso colegio del estado, cuando sonaba la música de este noticiero, el cual no recuerdo bien, pero es una música que me trae muchos recuerdos. Siempre salía el titular donde decían que especiales jugaron a la Ouija por un reto, y terminaron con el asterisco para adentro. Huérfano quiso contactar a su padre, el cual le prometió volver luego de comprar sus cigarrillos, y este no regresa hace 25 años. Era una moda, o no podía faltar siempre los especiales que jugaban este juego, hasta yo recuerdo una vez que me dijeron en alguna ocasión en el colegio, o nos comentaron en una charla, un convento, creo, que era pidiéndonos encarecidamente de que no jugáramos este juego, porque era muy peligroso, y de que posiblemente tu alma termine dentro de una carta de Yu-Gi-Oh! Pero bueno, regresando al hilo de la historia, porque ya me estoy saliendo como de costumbre, por parte de los médicos, estos habrían, bueno, descartado que se tratara de algún tipo de intoxicación, y bueno, como es de costumbre, el colegio llamó a un predicador, para que estos les dé la santa bendición, y liberen al colegio de estas energías. Aunque esto no es nada nuevo, aunque te suene muy llamativo, esto suele ver suceder mucho en las misas evangélicas, o de este tipo, en donde algún pastor comienza a predicar de una forma muy, pero muy especial, en donde todos en coro comienzan a elevar sus espíritus, entre comillas, y nunca falta un personaje el cual libera los pasos prohibidos, y comienza a tener contacto con otras realidades. O sea, para un mejor entendimiento, nunca puede faltar la histeria colectiva en este tipo de casos. Pero tío friki, ¿qué es histeria colectiva? Que no estoy entendiendo nada, por favor explícame, ¿cómo que el espíritu los poseyó? ¿O qué pasó tío friki? Por favor un poco más de seriedad, hubieron personas que salieron afectadas. Bueno, en primer lugar déjame decirte, que no te voy a explicar qué significa histeria colectiva, porque me da flojera, y tu tío el friki no es Wikipedia, para eso tu mamá paga el internet. Pero bueno, lo que sí te puedo contar o informar, es que sí, muchas de estas alumnas fueron derivadas con psicólogos y psiquiatras, esto debido a que no se trataría de algún tipo de intoxicación, además de que habrían confirmado de que sí, parece que el cachudo no aguantó las oraciones. Tío friki, esta vez se te ha pasado de frío, y la verdad me parece que deberías tomar este tipo de noticias con un poco más de seriedad, ya quiero ver cuando te pases a ti tío friki, por si acaso, el cachudo sí existe, y te va a buscar cuando te eches a dormir, por estar burlándote de este tipo de cosas. Tío friki, ¿no te das cuenta que todo esto es una cortina de humo para que nos olvidemos, o no nos demos cuenta de que el estado alemán ha estado financiando las ciclovías, y simplemente nos han puesto ciclovías remarcadas con tiza, y se han estado gastando el dinero en lujosos relojes Rolex? Deberías estar informando cosas de suma importancia tío friki, es por eso que el Perú está como está. Retoño de 900 años antes de Cristo, en efecto, el día de ayer hablamos sobre ese tema, hoy no, así que puedes ir a buscar el video anterior, pero en resumen sí, la ciclovía, o entre paréntesis las ciclovías que existen en Lima, en donde bueno, Alemania habría dado a conocer de que ya no van a financiar más ciclovías en Perú, ya que simplemente han estado usando tizas, hasta el momento no puedo quitarme la sorpresa o el impacto de esta noticia, pero bueno. Parece que sí, se acercan tiempos oscuros a estas bonitas tierras tropicales de Perú, ya que últimamente no dejan de pasar cosas perturbadoras, como por ejemplo, el anuncio de que Chabuca estará en el catálogo de Netflix, o el cierre de las cookies, y ahora este colegio, el cual parece que estuvieron abriendo portales a tierras desconocidas, aún así, hay que tener fe, de que nuestra santa patrona Dina Boluarte de los cielos, haga un milagrito, y les envío un caliguarma a cada una de estas alumnas, para que no estén asistiendo, a sus respectivos colegios sin desayunos.